Juro a Dios y a la patria, amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. El amor patrio se hizo sentir en la caja de seguro social como parte de las festividades patrias del mes de noviembre. Hacer patria significa trabajar incansablemente por nuestro país y por su gente. Y para nosotros eso se traduce en brindar un servicio excepcional a cada uno de nuestros asegurados quienes son nuestra máxima prioridad. Aunque llevamos poco tiempo en esta noble institución, quiero agradecer sinceramente el esfuerzo, la dedicación que cada uno de ustedes ha demostrado. Un mes de celebración y de reflexión sobre el papel de la institución en bien de la población y donde los colaboradores participaron activamente. Nos esforzamos por innovar constantemente a través de nuestro talento humano, asegurando que cada uno de ustedes, nuestros servidores de esta institución, actúe como un verdadero agente de servicio a cada uno de los ciudadanos de este país. ¡Gracias!